Música He mandado la primera imagen del señor Díaz Filpo que ha sido agredido anoche, anoche ardían las redes y los comentarios hasta verificar que paso con el ex senador de Asua, esposo de la actual senadora él fue lastimado por dos delincuentes que entraron a su casa, le golpearon la cabeza y hablaba con periodistas sobre el testimonio de lo que había ocurrido, ahí lo tienen en pantalla Díaz Filpo ha ocupado varios cargos públicos y entonces anoche cuando dijeron, hablaron al principio de un intento de secuestro dijeron muchísimas cosas, pero él ha explicado lo que pasó dijo que el acento de los dos asaltantes era extranjero yo debo decir que se vio subir y algún medio difundía las imágenes y la gente decía que era venezolano efectivamente él está por esa línea, el ex senador de Asua y que es actual esposo de la actual senadora el señor César Díaz Filpo dice que estos extranjeros ingresaron a su departamento oigan eso, en el sexto piso, la gente cree que si vive un cuarto, quinto, sexto piso está seguro que el sexto piso es muy difícil de llevar y además está en los casicazgos dice lo golpearon y que aparentemente no les robaron tras salir de un centro médico en la capital, fue abordado por una periodista de Telemicro a quien le relató el suceso, dice que él había llegado de caminar en el Mirador Sur y cuando se disponía a bañarse observó la presencia de un joven dentro de su departamento oigan eso, veo que entra un joven y yo me sorprendí y nos entramos a las manos pensé que andaba solo pero estaba con alguien más y con un hierro me partieron la cabeza o sea que él se faja los puños con uno pero viene el otro, le parten la cabeza dice que los asaltantes habían ingresado por la puerta de atrás para romper la cerradura que pudo notar que tenía un acento de extranjeros ellos son extranjeros, por el acento creemos que son venezolanos dijo que al parecer los asaltantes no se llevaron nada de su residencia ya que indicó que a pesar de haber visto relojes no los tomaron parece que andaban buscando caja fuerte, parece que el fin de ellos no era el atraco porque vieron relojes y no se llevaron nada de lo mío dijo él, entonces bueno no se sabe porque ellos son sorprendidos ellos están en un momento en el que están solos en el departamento probablemente tenían un plan, un plan de robar yo creo que tengo una fotografía tanto de él como junto a su esposa que es la actual senadora, dicen que cuando él iba ellos se mandan de por qué le dan y que él está agretado va caminando y que ahí mismo va llegando su esposa y su hija que lo lleva a un centro médico privado ya desde anoche nos habían dicho que él no había sufrido daños digamos de consideración como para permanecer ingresado que estaba fuera de peligro y que todo bien algunos han dicho que Mágin Díaz sufrió algo parecido yo recibí una nota, Mágin Díaz es el ex director de impuestos internos hablé con Mágin Díaz anoche y me dijo no, a mí no me ha pasado nada y dice no, bien, Mágin Díaz está bien y no veo que el ex senador asuma que se trató de un intento de secuestro porque ellos estaban dentro de la casa, estaban organizando su robo cuando él llega pero a veces la gente cree, el otro día me hablaron de otro apartamento así situado que si está en las alturas como tienen que pasar, tiene una escalera que está seguro pero los asaltantes a todo quedar y en este caso hablan de dos ciudadanos parece que ser venezolanos que ahora están en búsqueda por parte de la Policía Nacional hablando de tracos, hablando de robos si quiero alertar a la gente y presentarles unos tweets que ha publicado DICAT que es el departamento para los delitos tecnológicos de la Policía Nacional donde están alertando de nuevas formas de robo a la ciudadanía dominicana señor director, tenemos esos tweets básicamente le están diciendo que en los últimos días se han incrementado los casos de gente que dice que ha recibido notificación de instituciones bancarias donde le está diciendo que usted tiene que aportar unos datos y demás ahí está la información esa información y es muy importante que ustedes la busquen la lean y estén al tanto nosotros tenemos que conocer y saber esta información porque si usted recibe una notificación dice seguimos recibiendo múltiples denuncias por casos de estafa hacia ciudadanos que reciben correos desde supuestas instituciones financieras entonces acceden ilícitamente a sus cuentas y si nos vamos abajo dice recibe un correo con un dominio que no sea el de su banco si le contactan vía whatsapp o mediante llamada desde un número oculto o desde un número que no es el oficial de su institución proceda por favor a bloquear el contacto y contacte a su entidad financiera y vamos a seguir trabajando entonces decirle a la gente todos los días se arrestan gente que vendió y que y que vendió algo y que no le pagan gente que compra incluso que lo sacan de sus casas el tema de las redes sociales no se confíen y las entidades bancarias si usted lo llama y comienza a preguntarle todo y usted le dice mi número de cédula es tal mi número de cédula es tal mi cuenta es tal mi tarjeta es tal no si es el banco usted le dice usted tiene todo lo mío fue usted que me llamó a mí no yo a usted usted tiene todo lo mío y prefiera ir personalmente o colgar el teléfono y usted llamar o decirle mira dígame la extensión para yo llamarle hacia atrás y así usted está seguro que está llamando al banco o si recibe un mensaje de whatsapp una periodista me decía la semana pasada respondió a un mensaje de whatsapp le tomaron el control de su cuenta de whatsapp y mucha gente uno habla de esto y parece que está hablando como en el aire como que nada como que no le va a pasar mucha gente y los que mandan enlaces redes sociales y demás yo no me gusta eso de abrir enlaces y no sé si hay alguien que mandó un enlace le pongo hacia atrás usted mandó este enlace de que se trata porque usted abre si usted no sabe usted se enruta por un camino que no fue el que usted escogió decía al principio que hay casos que son como de justicia si usted ve a alguien golpeando si usted ve una tortura si usted ve a alguien que abusa usted quiere justicia pero que a mí me sorprende muchas veces en las redes sociales gente que tiene una creatividad infinita sobre qué le haría a otra persona yo le haría tal cosa yo le hago tal yo lo torturo de esta forma digo bueno cuánto Johnny Aves tenemos aquí porque eso es increíble o sea gente sana gente que no quizás no le haría daño a nadie de repente frente a una cosa que le parece injusta en vez de pensar vamos ante un juez que nuestro sistema de justicia se fortalezca que antes dice bueno lo que pasa es que aquí no pasa nada y entonces si usted se atreve a hacerlo usted mismo desde sacar uñas a cualquier cosa entonces me recordaron ese personaje y ahorita se me olvidaba el nombre que me lo compartía un televidente vamos a recordar señor director la imagen de Johnny Aves Johnny Aves que fue ahí está junto a Trujillo hay varias fotografías de él y a la gente más joven esta es historia que hay que leer se las dicen que nació en el 1924 en Santo Domingo y que habría muerto el 30 de mayo del 67 en Haití nunca estuvo tan claro hay otras fotografías de él hay como dos más a ver si la verifican nunca estuvo tan claro que su muerte o sea como fue la muerte de Johnny Aves realmente murió dicen que traicionó a Duvalier o no sé qué que prestaba servicio que murió pero yo lo que he visto más es como leyenda urbana no 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 muy claro debo decir que uno siempre se pregunta de qué madera está hecha una gente que tortura al otro se dice que ni los animales que los animales no torturan los animales pelean por el territorio pelean por la pareja pelean por los alimentos por la por la descendencia pero no ese afán de torturar ahí está Johnny Aves que fue jefe del servicio de inteligencia militar el SIN que fue el histórico organismo que se dedicó a hostigar asesinar matar y todo con los servicios de inteligencia asociados que tenía una poderosa organización que aterrorizaba a la población con crímenes torturas teniendo en su nómina a miles de agentes secretos que estaban en todo el país de ahí vino el caliezaje que decía el doctor Joaquín Balaguer cuando lo iba a desaparecer que era nefasto bueno y se quedó en cierto modo ese miedo esa realidad entonces vigilaban a través de métodos para atemorizarla delataban a todo el detractor al que tuviera un comentario negativo o cuestionador y torturaban el SIN tenía varios centros de torturas donde se sometían los prisioneros a ustedes han visto a crueles torturas ahí está toda la historia de la cárcel de la 40 por ejemplo y muchos detalles que están contenidos en libros ahora que se pueden consultar incluso en el Archivo General de la Nación si ustedes entran a su página e incluso si ustedes entran a su portal y van ustedes encuentran y hay muchísimos libros editados ellos tienen un canal digital ustedes pueden verlo hay historia testimonios todo lo que ocurrió que a veces la gente lo niega por estos días Patricia Solano tiene una presentación que va sobre la policía de Trujillo que está en el Museo Memoria a la Resistencia y también hay mucha documentación sobre eso que es un museo destinado a ver la gente que resistió la gente que ofrendó su vida pero mirando a esa gente nos encontramos con gente como Johnny Aves que seguimos señor director para decirle algunos datos más de ese sujeto ese sujeto que fue despreciable en todo y que fue visto por el doctor Joaquín Balaguer según su libro leyendo un libro y se sorprendió y dijo oh y de que era este y era de tortura dicen que él llegó a donde Trujillo con un acercamiento al escribirle una carta y que fue legendaria la manera de lo cruel que era y el sadismo que tenía ese sadismo esa crueldad y que los últimos años de la dictadura ahí estuvo como más presente estamos hablando por ejemplo de la gente que fue arrestada torturada que vino por las invasiones de Constanza Maimón y Estero Hondo ya casi al final las personas jóvenes de Santiago los panfleteros que tiene un libro recientemente lo veía yo el libro que lo tengo de Negro Veras abogado que defendió a muchos de estos eso fue uno de sus casos el atentado del presidente de Venezuela Romulo Betancur que es un libro y hay historia y libros y referencias siempre útiles para actualizarse y finalmente creo que el caso más conocido la planificación y la puesta en marcha de una idea que terminó con el asesinato de las hermanas Mirabal ahí estuvo ese hombre por eso yo digo que de alguna manera la impunidad de nosotros como país ha devenido en ser histórica porque no fuimos el país no fue capaz de decir miren estos fueron lo que estaban estos fueron lo que hicieron estos son juzgados y estos cumplen sus penas desde ahí viene entonces alertarle a la gente cada vez que tiene esa idea de tortura y eso oye eso es lo más repulsivo yo cuando veo eso no importa que usted tenga un fin porque él también tenía uno usted cree que usted tiene un buen fin para hacerle daño a otro bueno él pensaba también que tenía un buen fin hacer daño nunca 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 es un camino de justicia mañana es otro día y aquí nos encontramos cuando sea las 11 de la mañana les agradecemos muchísimo muy honrado de esta oportunidad que me brindan hasta mañana